Policías antidisturbios detuvieron el sábado a cientos de mujeres que se manifestaban en la capital bielorrusa contra el presidente Alexander Lukashenko. Unas 2.000 opositoras tomaron parte en la protesta, cuyo lema era la marcha chispeante. La policía bloqueó a las manifestantes que entrelazaron sus manos. Los agentes procedieron entonces a llevarse las arrastras hacia furgonetas. Tanta fue la cantidad de arrestos que la policía se quedó sin vehículos disponibles, por lo que tuvo que soltar a una decena de mujeres. Varias ambulancias se desplazaron al lugar para atender a las heridas durante los incidentes. La oposición bielorrusa es acosada por el régimen, que ha detenido o expulsado a muchos de sus líderes. La rival opositora de Lukashenko, Svetlana Tijanovskaya, quien reivindicó la victoria en las presidenciales del mes de agosto, elogió a las valientes mujeres de Bielorrusia que, según dijo, desfilaron a pesar de que están siendo amenazadas y presionadas constantemente.